Más tuviste una pasión que te traicionó, que te malinterpretó Permaneces como un pez que le huye al sol, te seca el corazón El sonido mil que te hará sobrevivir, te sumergirá entre notas de verdad Es un animal con poder de controlar, vuelve a tu razón, vuelve si está vivo a la mitad Permitiste una voz que te convenció, sin saberlo te encerró Masticaste sin gustar, permitiste más que el propio corazón El sonido mil que te hará sobrevivir, te sumergirá entre notas de verdad Es un animal con poder de controlar, vuelve a tu razón, vuelve si está vivo a la mitad El sonido mil que te hará sobrevivir, te sumergirá entre notas de verdad Es un animal con poder de controlar, vuelve a tu razón, vuelve si está vivo a la mitad El sonido mil que te hará sobrevivir, te sumergirá entre notas de verdad Es un animal con poder de controlar, vuelve a tu razón, vuelve si está vivo a la mitad Es un animal con poder de controlar, vuelve a tu razón, vuelve si está vivo a la mitad Gracias.